Bueno, evidentemente no cambié ya los textos porque una vez que habéis recibido todos con el comentario mío este, la traducción, pues ¿qué se va a hacer? Cuando la traducción quede mejorada, pues os pediré que cambiéis todo este documento por el otro. Mientras tanto, habéis visto que la primera investigación estaba ya terminada. No sé si la han recibido todos, la han recibido. Es bueno, eso quiere decir que podemos seguramente el próximo día o hoy mismo empezar a tratarla. Y luego, lo que va a ser imprescindible es hacer cuanto antes la tercera investigación. Sin ella no se puede promover con esto. Entonces, yo creo que, a ver, tenemos reunión el lunes que viene, podemos seguir estudiando la quinta investigación y podemos empezar con la primera, pero a mí sí me gustaría que ya en el segundo trimestre, pues lo que tuviéramos delante fuera precisamente la tercera investigación cuanto antes, porque si no nos vamos a perder de las mismas maneras. Bueno, yo sí, espero que me den las fuerzas físicas, porque también es verdad que yo pensaba una jubilación, haciendo lo que uno quiere, sí, pero no sé qué. Bayana es donde pensó, bueno, no sé qué, el otro día no se la basta. Entonces, no se la basta. Por si ya no lo sabías antes, es que son tres seminarios, pero además hay muchas otras comunidades. Los tres salarios no son semanalmente, pero bueno, el otro sábado cuando terminamos, ¿qué? ¿Nos dimos en el...? No, 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 no. A mí me pareció muy bien, y luego surgió esta idea de, tengo que traducir, porque es un pequeño texto que ha mandado el bibliotecario de Michel Henry, buen amigo de hace tiempo, que quiere participar un poco, que estaba un poco triste de que en España no le hacíamos un homenaje a Michel Henry. Entonces, él era casi su único interlocutor en tiempos, cuando Jean-Marie lo había conocido, una gran repercusión europea, y le vamos a dejar que también hable algo. Y le dice, ¿pero dónde está Miguel? ¿No hace Miguel algo sobre este asunto? Pues sí, pero, bueno. Bien, por fin, un poco tarde, pero vamos a nuestro tema. Bueno, vamos a ver. Como pequeña introducción a lo que tenemos que estudiar hoy, habíamos visto esencialmente el día pasado cómo los análisis fenomenológicos están acogidos aquí a una versión ontológica, que ya la conocemos desde el principio, pero que era completamente imposible de ignorar leyendo lo que leíamos el otro día. El hecho de que la conciencia fenomenológicamente depurada, los fenómenos puros de la conciencia, forman un estrato básico de lo que es el yo personal, el yo anímico y, en definitiva, el yo personal. Y que, claro, todo eso pertenece al mundo. Es real en el sentido en el que ya el otro día decía Ricardo que conserváramos el término que resulta ahí fundamental. Entonces, claro, parece que eso no es cargar las tintas, porque, bueno, es real, está en el mundo. Vamos a analizarla sin ningún perjuicio, sin ningún, pero, claro, hemos metido ahí un supuesto ontológico muy amplio, porque qué es exactamente el mundo. Ah, no, ya sabemos lo que es el mundo. No, en fin, no. ¿Y qué condiciones están las realidades en el mundo? ¿De qué manera están relacionadas? Etcétera. En principio, como veremos en la primera investigación, cuando la estudiamos más despacio, el concepto de realidad, desde luego, va ligado siempre a la noción de tiempo. Pero ya sabemos que no es solo ahí, pero que es real lo que está en el tiempo, pensaba que Husserl, pero el tiempo es el tiempo del mundo, el tiempo es el tiempo único para todas las realidades. Luego, ya veremos, y por eso la tercera investigación es tan importante, que ese concepto está mucho más cargado realmente de contenido ontológico. Ahí hay, pues claro, una especie de, bueno, de quid pro quo, de, pues, una especie de petición de principio, inevitable. Yo hago fenomenología pura, pero cargando los dados en ese sentido. Por eso, perdón. Sí, eso vale, porque es un estado que usamos el primero de carrera, es decir, lo final es lo físico de los ciclos. Exactamente. Y lo físico de los ciclos. El tiempo, ya. Exactamente, exactamente. Hay que acordarse, si os referís a Lentano, porque lo conozcáis también mucho, tal, de que Lentano no decía que los fenómenos físicos fueran reales. Lo que decía que era real es el mundo que explica las presentaciones, la representación, las presentaciones físicas. Los fenómenos físicos como tales solo tienen existencia meramente intencional, es lo que decía Lentano. A diferencia de los fenómenos psíquicos. Eso es muy importante. No, los fenómenos físicos no existen como tales. Es la influencia que ha tenido sobre Lentano la filosofía moderna, tanto racionalista como empirista. Aunque él dice, no, esto también lo decía Aristóteles, pero eso ya sabéis que es un texto, si no lo menciono ahora, porque como hay mucha gente aquí que ha leído mucho Lentano, eso lo menciona él en un texto de su Aristóteles y su concepción del mundo. Pero incluso dice, en qué capítulo del descenso del sensato, y aquí no lo encuentras, más que lo buscas, que a veces se hubiera anticipado que los fenómenos sensibles físicos no existen realmente. Y en el capítulo 2 de los fenómenos físicos y psíquicos, es un poco consistente con el fenómenos físicos, si se refiere al fenómenos internacional o al mundo, así en el fenómenos, así en el fenómenos, así en el fenómenos. Sí, pero realmente se ve enseguida que lo que él ahí dice es que esos fenómenos no existen más que como fenómenos. Por eso decía, es muy curioso que se haya tenido, decía en tiempos, yo creo que incluso aquí cuando enseñaba hace tantos años, es muy curioso que se ha hecho Lentano que descubre la intencionalidad. Porque, de hecho, la intencionalidad primaria, la que van a decir a los fenómenos físicos, es una intencionalidad que no descubre la actividad tal como es. Descubre únicamente los fenómenos que hay que explicar, no como fenómenos físicos, sino porque el hecho psíquico de que nos sintamos, ese sí es real. O sea, el fenómeno de intencionalidad secundaria, intencionalidad parerro, ese es el que sí que es real tal como es fenómenos, pero no el físico. Por eso, muchas veces yo comparaba esto, es como que tenemos una vivencia y mi comparación es el antiguo como la moneda de 50 céntimos. La moneda de 50 céntimos tiene un agujerimiento. Es algo así, todo lo que es la moneda, es decir, el fenómeno psíquico existe tal como es fenómeno, pero el fenómeno físico no es que sea nada, pero hay que explicarlo, y no porque él está ahí, sino porque lo que está ahí realmente es la representación, la presentación o el juicio referido a él. Y como eso es real, eso hay que explicarlo. O sea, es la... Y entonces, no, para la ventana, el mundo físico no es el mundo tal como se presenta en los fenómenos sensibles inmediatos, sino es la explicación que de alguna manera es homomorfa, parecida más que otra cosa, con el orden de los fenómenos físicos. Pero solamente tiene un parecido, una correspondencia peculiar, que suele ser refleja en el primer Russell y hasta en el primer Bill y Einstein, de alguna manera, cuando se habla del Bill, de esta cuestión, hay algo de eso, porque Russell no recoge tal cual. Entonces, el mundo físico no es el mundo que sentimos. Eso, como han dicho Descartes, Locke y tal, igual, y Aristóteles, falsa, falsísima, pero también se las diría Aristóteles, puestos a que Aristóteles es el maestro absoluto, el cariño de los fenómenos, claramente es esa influencia moderna. Y eso, claro, aquí también lo hay, aunque Russell no se quiera meter en esa cuestión. Lo que hace es solo decirnos, como ya hemos visto, que si yo hablo de un yo fenomenológico, no es exactamente yo, es una corriente de vivencias que yo puedo analizarla, puedo verla, desconstruir, más bien, epogeas, teniéndome de considerar su inserción en la realidad y otras formas. Sí, pero la inserción está. Lo que pasa es que eso no quiero tratarlo de manera directa. Bueno, bien, por eso vamos directamente a pasar al parárrafo 4, donde ya encontráis sorpresas verdaderamente fuertes para quien no conozca más que las versiones posteriores de Russell. Porque esto empieza diciendo, tras lo que acabamos de exponer, es claro que la relación en la que pensamos, la relación entre la conciencia que vive, y el famoso término de este terrible, el contenido mismo. Que es una cosa del contenido. Bueno, vale que lo emplearan los psicólogos del tiempo, pero podrían haber escogido una palabra menos ambigua. Bueno, contenido, pero ¿qué clase de contenido? Inmanente o no inmanente, sino precisamente como los fenómenos físicos rentanianos. Es un fenómeno, pero es inexistente como tal. Bueno, es claro que la relación en la que pensamos, la conciencia que vive y el contenido vivido, que están las vivencias, con una conciencia que las vive, un individuo psíquico o un yo, y ahora la sorpresa, no remite a ningún dato fenomenológico peculiar. Vamos a decir, hombre, ¿qué dice usted? Esto es lo contrario de todo lo que parece que sabemos de Russell en general. No, señor, no remite a, vamos, esa relación que la hay, sin embargo, no es ningún dato fenomenológico peculiar. Esto tenemos que analizar porque es así. Pero eso ya significa, cuando yo voy a analizar una vivencia en fenomenología pura, el hecho de que la vincule conmigo es un hecho posterior a su donación. Bueno, es un hecho adventicio. Él llegará a decir que en realidad es un fenómeno que la reflexión, la atención, que no sé qué, ya veremos, parágrafo 12. Pero que no es ninguna vinculación especial. Es decir, que sostener que hay un yo incluido dentro, o sea, que es ego cogito, todas las veces, de eso no hay por qué decirlo. Claro, entonces, ¿y en qué persona decimos eso? Cogitat, cogitatur, ¿cómo decimos eso? Podemos vincularlo con nosotros, pero vamos a decirlo así solamente a dejar este punto, que es mucho más oscuro, que es lo que importa. Pero esa vinculación será reflexiva, será posterior al dato. Lo cual, claro, permite una especie de vislumbre extraña de que cuando uno esté analizando una vivencia fenomenológicamente pura, da igual quien la esté viviendo. Porque en cierto modo lo que estoy haciendo es un análisis, digamos, esencial. Yo creo que eso es lo que a él le perturba aquí. Luego él reconoce que le perturba muchísimo toda metafísica del yo. Él tenía, como era brentano, como ya sabéis, una enemiga contra el idealismo hermana absolutamente exagerada, probablemente por desconocimiento aparte de todo, pero la tenía. Entonces, no me quiero meter en la metafísica del yo, no sé qué. Esas notas están conservadas dentro de los párrafos. Pero puede haber ese problema. Y si yo analizo un dato fenomenológico, ese dato da igual, que lo viva José María, que lo viva Miguel, que lo viva Ana, que lo viva yo. Es mío. Espera, tal como tal dato, no. El hecho de que la vivencia haga una referencia ella misma fenomenológica a un yo, no estaría en ella. Lo que pasa es que como si hay una relación real, pues una reflexión es decir yo pienso. Pero de entrada, lo que he cogido es una vivencia que da igual en qué sujeto pueda estar. Y por tanto, una cierta confusión con estar analizando esencialmente una vivencia. Ya veréis que vos, si no, no, esta es una vivencia plenamente individual. Aun siendo plenamente individual, no está individuada por un yo. No está individuada por un yo. ¿No habrá una clase de interpretación? No habría ninguna clase de interpretación. Esa es la cosa. Aunque ya sabemos que eso pertenece a la realidad de una manera más lejana y más como se quiera, pero en principio sería eso. Esto es una realidad individual, pero da igual en qué conciencia esté. No es nunca precisamente ego, cogito. No, ego, ego sin reflexión. Bueno, la he vivido yo. Ya digo, hay un poco un juego, pero esto es mucho más difícil, evidentemente, como de costumbre, ya que les hemos hecho esperar un cuarto de hora, de golpe los estamos metiendo a todos los oyentes, que a prueba de agua ir bien, así de entrada y tal, pero que en definitiva eso es como decir, las relaciones reales que hay detrás, que a ver los dos hay, no son datos fenomenológicos inmediatos, pero de todas maneras están ahí. De modo que si yo luego digo, yo he pensado en tal cosa, no es un error. Lo que pasa es que ya incluyo factores que no están en el fenómeno fenomenológicamente puro. ¿Y ese dato es fuera del tiempo? No, fuera del tiempo no está. Siempre... ¿Cambia? ¿El dato es que la firma? ¿El dato es intemporal? No, no es intemporal, por eso yo digo, es un juego raro, porque al no ser mío, podría ser mío o de cualquiera. Pero es individual porque la característica temporalidad suya, esa sí le pertenece. Sí, pero... Tiene la pertenección tanto que es vivir una conciencia que no viva, una conciencia que no viva, pues va a ser intemporal. No, eso va a ser el problema que vamos a ver en el parálogo 5. Claro, claro, pero no, fijaos, fijaos. El problema es que si yo hablo de que hay una temporalidad en todas las vivencias, entonces tengo que decir cómo se nota a sí misma esa temporalidad, cómo se vuelve fenómeno esa temporalidad. Está incluida en el fenómeno, pero no es una parte más, sino precisamente, diríamos, es como el hilo que une todas las vivencias con todas, pero además es un hilo que las atraviesa todas, y eso tu ser tiene que enfrentarse a ello, porque si no, si habría podido decir, derechamente, yo tomo una vivencia fenomenológicamente pura y estoy naciendo una esencia y ya está. Eso no lo dice. Las vivencias no pueden no estar en una conciencia pura, que al menos está en el tiempo. Está en la conciencia pura, que al menos está en el tiempo, pero al menos está en el tiempo rápido. O sea, queda fijado. No, no está sufriendo al cambio. No, no puedes tampoco decir eso. Lo que tú describes ahí puede tener un fenómeno completamente igual en algún otro momento, en alguna otra conciencia o en la tuya propia. La tuya propia igual, del todo no. Y por tanto, pero esta es la diferencia que luego se establece, por ejemplo, de manera muy tajante en la segunda investigación lógica, donde se dice entre igual e idéntico hay una diferencia radical. Precisamente la magia del empirismo ha sido tratar de decir que nada es idéntico, sino solo que las cosas son iguales unas a otras. Que la identidad, la idealidad, la intemporalidad no existen. Ese es el enfrentamiento con Berkeley y con Hume. Esto fundamentalmente se hace contra Berkeley, porque Berkeley discute esto directamente en el tercer diálogo entre Ilas y Philonus. Dice, la gente emplea la palabra mismo. Pero oye, la palabra mismo es muy seria. No empleemos la palabra mismo. Nadie tiene los mismos sentimientos, las mismas, ni siquiera yo en dos ocasiones distintas. Esto es un río de Heráclito, lo que pasa es que hay tal igualdad, tal igualdad. Eso vamos a verlo continuamente apareciendo. Lo igual no es lo idéntico. Ya el otro día además asomé otra tesis que es más dulosa. Si hay cosas iguales es porque hay algo idéntico, ideal. Y las cosas iguales son siempre individuos de la misma especie. Esto no digo que vaya, que pase ya de suyo, ¿eh? Esto hay que analizarlo mucho más después. La igualdad puede ser tan fuerte que llegue un momento en que inventes hasta, lo siento, oyentes, que no podéis protestar con tanta valencia. Pero ahí puedes llegar a decir, claro, la igualdad está, que yo puedo incluso hablar de que estoy describiendo la esencia intencional, no en un sentido ideal, sino en un sentido ideal. El término besen, alemán, no quiere decir simplemente esencia, especie. O sea, besen es ser, de una manera muy general, muy general. La traducción por esencia es regular. Entonces, claro, ya pues, esta es la esencia intencional, de esa vivencia individual, su esencia es este pedacito individual, suyo, ¿eh? No me he repuntado a la especie, me he repuntado a aquello que es tan igual en todos nosotros que nos permite a todos vivir con la misma pizarra, aunque desde perspectivas diferentes, tal cual, cual. Bueno, lío para después, pero es porque el término besen tiene ese problema en Alemania. Como muchos sabéis, y habéis vivido, como en Alemania podría ser la biblioteconomía, se llama Bibliothek Besen. Evidentemente, no es que estudien la esencia de la biblioteca, que es ser biblioteca, en fin, ¿cómo se analiza eso? Besen es un término duro, difícil, ¿eh? Porque, incluso, es que hay un verbo germánico que corresponde a eso, sobre design, besen... Bueno, es un lío fenomenal, ¿eh? Pero, vamos a decir, todo lo que es individual solo puede ser igual, como recordaba Ignacio, la igualdad puede ser tanta que, pues, como nosotros estamos recibiendo algo mismo, a través de vivencias diferentes, o sea, que tienen su principio de individuación, y, de momento, el principio de individuación sería el tiempo. ¿Qué es la idea que se ha realizado en el trabajo? No, por desgracia, el juego durísimo que practica King Husser, y que ya no se lee en la segunda edición, el juicio durísimo está en que lo que propiamente individúa es el tiempo. No el tiempo y el espacio, el tiempo vale. Luego resulta que lo real tiene más características, no solo la temporalidad. Pero si tomo una vivencia que no tiene cuerpo físico, entonces la individuación se debe al tiempo. Y eso quiere decir, claro, puede haber vivencias iguales, pero como se van a vivir en momentos distintos, no son la misma. Es decir, se van a vivir en conciencias distintas. Espérate, ahí tengo un lío. Eso es lo que ahora vamos a tratar. Pero es interesante porque habla del contenido. Sí, sí. Es interesante porque no habla de evidencia. Sí, pero es eso. El tiempo tiene esa característica que es la marca de la individuación. Aquí lo que interesa es el contenido. Claro, lo que pasa es que evidentemente hay un problemón tremendo, que es el que vamos ahora a describir. Hay solo una línea, el pico, dedicada a eso, y solo en la primera edición. En la segunda edición está la huella tan, tan borrada que el otro día que me decía Pilar Flález Veintes, no, hombre, no, si traduces esto, tienes también que traducir la segunda en otra. No, 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 la segunda es un batiburrillo de cosas que no hay manera de entenderlo. Es mejor tener la primera y el que quiera más curso, el que te haga las ideas. No que hay de tener esto en la segunda edición porque es un jaleo. No, 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 la segunda es un batiburrillo de cosas que no hay manera de entenderlo. La idea es que para realizar el concedido, vale que es un pico, pero a la hora de realizar el concedido, que se ha vivido, no le aporta nada. Que se ha vivido en una conciencia o en otra. Ese es el problema que estaba de plantear. Eso vamos a verlo, porque eso es un lío extraordinario. Aquí usted se da cuenta de algunas cosas. Claro. Porque el flujo de la realidad se da también en las cosas. Es eso, pero ¿puedo yo hablar de las...? Y cuando tú, en el siguiente momento, estás captando, es contenido distinto. Sí, sí, pero fijaos... Nunca es igual. Claro, nunca es igual, pero podemos hablar de simultaneidad de las conciencias o no, por ejemplo. Eso es un problema evidente. Y luego otro, que es el que Josep, desde este momento, ya prestaba atención. Se lo había prestado antes y prestaba después muchísima más atención y probablemente es lo que más movió de esta posición a la siguiente posición de Josep. Es el hecho de que, si la vivencia está en el tiempo, ese elemento suyo, ese momento suyo, tiene también que, digamos, que ser fenoménico. ¿Fenoménico ante quién? ¿Eh? ¿Ante quién? ¿Ante qué? ¿Cómo? Y eso, que es la conciencia del tiempo, la conciencia interna del tiempo, es ya un problema tremendo que empieza a plantearse aquí. Porque, fijaos que habría varias posibilidades, ahora no quiero... Pero bueno, seguimos... Ya sabes, yo me lo tengo que tomar esto, pues, probablemente como una jubilación. Una cosa tremenda que ya, habiendo tanto público, ya no es una jubilación. Esto ya es un deber exhaustivo y frenético. Pero bueno, como si no hubiera público, ¿no? Habrá que ver, entonces, que cuando yo paso a analizar la conciencia interna del tiempo, tengo, en realidad, dos grandes posibilidades muy peligrosas. Una, sobre todo. Y es, el tiempo, en realidad, tiene su origen, por así decir, solo en mí. Es decir, se puede hablar de la individuación de una cadena de fenómenos puros sin referir esa individuación a ningún yo. Pero, en realidad, sería una individuación que tendrían todos ellos por estar en la misma línea de tiempo, encerrados en un tiempo que no puede tener una simultaneidad real con nada. Esta es una idea verdaderamente desconcertante, pero es la idea básica de lo que luego se llama hormonadología. O, por el contrario, decir, no, no. Esto no funciona así, que sobre todo, Bershon no puede funcionar así. Esto es una cosa tremendamente... Es casi solipsismo, es... Bueno, pero de momento vamos a ver cómo plantea aquí Kusser la cosa. Solo hemos dicho, Kusser no quiere que la... Es evidente, no quiere que la individuación de una vivencia se deba al yo. No, la individuación no se debe al yo, se debe al tiempo. Y luego, por otra parte, aunque las vivencias, cuando las analizo, cuando las veo fenomenológicamente puras, no haya interpretación, no haya nada, sigue habiendo realidad. Cuando hago ese análisis, no quiero, claro, tengo que tener, sí, el factor de cómo de una se pasa a otra temporalmente. Pero quiero intentar considerar solo eso y no introducir de nuevo otra vez... O sea, que hay factores que son reales, pero no se van a manifestar fenoméricamente a la primera. Y que puede ser que se manifiesten a una reflexión, no de manera falaz, pero que desde luego a lo mejor no están al principio. He vivido esta vivencia yo, sí, pero la vivencia fenomenológicamente depurada, pues no tiene nada que la vincule precisamente conmigo. Aunque sí con una cadena temporal. Eso es, y claro, esto es de una inestabilidad metalística tremenda. A veces cuando yo hablo en la academia, algún académico cuenta, átame esa mosca por el ramo. Bueno, pues eso sería una cosa muy habitual. Ramón Tabávez siempre lo dice. Bueno, pues eso sería el problema que claramente tenemos aquí. Que no todas las relaciones reales tienen que aparecer ni siquiera como fenómenos puros, fenómenos fenomenológicos puros. Y que sin embargo, muchas de esas relaciones reales no vamos a tener que reconstruirlas como decía Brentano. El mundo físico se parece de alguna manera al conjunto de los fenómenos físicos, pero tampoco puedo decir exactamente cómo se parece o cómo no se parece. Es solo que estudiándolo como causa de los fenómenos psíquicos en los que se contienen ciertos fenómenos físicos, pues yo diría, pues tiene que tener tal o cual estructura. ¿Eh? Husserl va más allá que eso. Pero ahora ya si nos hemos metido en un vergen general, cerramos y... No, venga, venga, sí. Solo por tener un forzado, comentaba que en la tercera investigación se trataba un poco de una reconstrucción y una ontología. Y en este caso no hubo un punto de descomentamiento que era siempre beneficiana. Ahora, por el último ejemplo, porque a veces en el tiempo, el mujer con un origen en el mismo, y al comentar esto de que alguno lo ha llamado una monatología... Bueno, mira, no del todo, pero también voy a decir una cosa mucho más difícil de nuevo, sin problema, tranquilamente y felizmente, y es cuando estuvimos la primera investigación, veremos que hay una tesis al final de ella, tremenda, que es la falta de límites de la razón objetiva. Es decir, cualquier hecho tiene un trasunto ideal. Todos los hechos están exactamente determinados. Todos los hechos, todo lo real. Y todo momento de todo lo real. Claro, eso es... Exactamente, eso es... Eso es language tal cual. Es bolsano, es language tal cual. No tenemos palabras suficientes, la característica universalis no se puede inventar, tal vez o hay un poco más distancia con language, pero esa es una tesis fundamental. Claro, eso es una tesis de una fuerza tremenda. Yo creo que es falsa, pero bueno, meternos en que es falsa, claro, supone ahí un lío de primer orden. Pero esa tesis está mantenida directamente en el final del tercer capítulo de la primera investigación. Y por eso se dice, claro, hechos que yo no puedo prácticamente describir son tan fugaces, son tan... Sobre ellos hay las famosas expresiones esencialmente ocasionales. Si se incluye la palabra yo, toda expresión ya con la palabra yo, diríamos, ya tiene un índice, ya tiene no sé qué, un deíctico, un no sé qué, pero justo las llaman expresiones esencialmente ocasionales. Eso no impide que todos los hechos tienen un sentido en que se pueden expresar, o como se dice el principio, es uno que todos los hechos tienen esencia. Y que entonces no hay hecho que no tenga una especie de traducción ideal posible. No para los hombres, que no tenemos ni tantas palabras ni tantas, ni podríamos hacer eso, pero tiene una traducción ideal posible. Es una tesis extrema, es una tesis de los lainicianos en plan extremo, y yo creo que es falsa por bastantes razones. Pero bueno, ahora no se trata de discutir por qué es falsa, porque evidentemente, por ejemplo, el problema de la libertad, pues la ponen... Claro, que no me extrañan exactamente, exactamente, que claro, la gente no quiere decir que también para Santo Tomaso hay un mundo posible, a saber este. Hasta ahí no llevas a un tomista fácilmente. Tira, tira... Incluso el mundo ha dicho que Santo Tomaso es a partir de la ciencia media. Se lo ha inventado, pero vamos... Bueno, la cuestión abierta, pero eso es muy importante. Bueno, en todo caso, no nos... Claro, la conversación, si realmente el tiempo tuviera un origen como en la conciencia del propio tiempo, y por tanto un origen que está, digamos, en mí, que no puedo aún caracterizar eso. Es una tesis de la gravedad enorme. Bueno, dejémoslo. La pregunta de Francisco Parra de hace ya... Ya decía yo que Francisco Parra no iba a dejar pasar la oportunidad de decir, pero ¿cómo? A ver, no son intelectuales, pero parece que tampoco sea explicitable, no tiene distancia fenomenológica. Bueno, distancia fenomenológica es que, precisamente, eso es otro de los grandes temas del libro. Yo no... La fenomenología no transcurre solo en el lenguaje. Eso es completamente fundamental. Tiene que explicar el lenguaje, tiene que tal... Pero, precisamente, hay este punto, que es el que luego Michel Aruy tanto disfrutó, que es el hecho de que, en realidad, claro, lo que está fenomenológicamente dado no está dado en contenidos lingüísticos, primeramente. Es decir, que esta ilimitación de la razón objetiva no quiere decir que el lenguaje humano ni ningún lenguaje, en realidad, sea totalmente ilimitado. Por eso sería tan disparatado como decir, para todo número real hay un nombre. ¿Dónde? O sea... Pues, a verlo, lo hay, pero... Y por eso ni siquiera Husserl se quiere comprometer, eso es lo menos laimitiano que él tiene, con la inteligencia divina. Cuando, como sabéis, esta es una tesis que, en la propia dialéctica de la razón pura, Kant propone como la primera de las características que nos hacen pensar en la omitud de realidad y si en el ideal que es Dios. La determinación, o sea, un ejemplo que poníamos, me acuerdo, en comillas, en el último curso. Ahora mismo tú estás a tal distancia de una piedra que hay en Plutón. A una distancia absolutamente determinada, tercio excluso, o estás o no, pero... Y si no estás a ninguna distancia determinada, ni la piedra ni tú existes, ya está. O sea, pero bueno... Y eso sería la omitud de realidad. Bueno, eso es el primer pensamiento, realmente, del ideal, de la razón pura de Dios. Se tiene que ir, Miguel, ¿sabremos desconectar luego la...? Con la ayuda de Ana. Cuidado con el cable este, a ver cómo... Si no, pues algo cuadrado... No sé si le habré contestado a Parra de manera suficiente. Gilbert Caroca se ha unido. No me lo he dado. Me parece muy bien, pero no creo que otros puntos. En qué país... ...quien que intentar. Bien. Vamos a ver. El yo, en el sentido del discurso habitual... Que tenéis mucho éxito en la presentación, Miguel. Bueno, el yo en el sentido del discurso habitual es un objeto empírico, no un objeto fenomenológico. Es un objeto que comparece ante ciertas diferencias. Tanto el yo propio como el yo ajeno, y lo es todo yo, tanto como cualquier cosa física, una casa, un árbol, etc. Casas, árboles, yoes son objetos empíricos. Habrá que ver, así como a lo mejor la casa, pues la casa no es ninguna de sus perspectivas, esa famosa expresión que era la verlo contiene. La casa es justo lo que no se ve, a ver si al yo le pasa o no lo mismo, eso es otra cuestión. Pero el yo es un objeto empírico, no un dato fenomenológico. Por más que las elaboraciones de la ciencia vengan luego a modificar el concepto del yo, si se mantienen alejadas de ficciones, el yo permanecerá siendo un objeto individual que, como todos los objetos de tal índole, no tiene fenomenológicamente otra unidad que la que le viene dada por sus propiedades aunadas, y se funda, eoipso, en el acervo del contenido propio de estas. Parecidamente a como una mesa o una casa o algo así. Es decir, que puede haber partes del yo que estén esencialmente vinculadas, partes del yo que no estén esencialmente vinculadas, pero que, como las he vivido yo, han ido configurándose de tal manera que, claro, yo soy el que tuvo tal hijo tal año. O sea, sí, claro, pero eso es completamente accidental, no era de la esencia del yo. Pero ahora ya forma parte del yo, ese objeto empírico, pues, y en esto. Leamos más adelante, que sí que quiero llegar al parazo 5, fijamos la cantidad de cosas que se podrían sacar de cualquiera de estas líneas, se puede discutir, pero es mejor tener más texto delante y así. Si distinguimos el cuerpo del yo del yo empírico y limitamos luego el yo puramente psíquico a su, yo aquí traducía todavía Gehalt por enjundia, como había hecho con Rosenzweig, porque es muy extraño que se utilicen Inhalt y Gehalt. Inhalt es contenido, Gehalt es también contenido. Yo creo que Husserl no hace una distinción clara y probablemente dejaré contenido para las dos cosas. En Rosenzweig no era así, había que establecer una distancia, entonces inventé esto de la enjundia. Pero claro, aquí yo creo que no, bueno, no lo inventé, quiero decirlo, fue una prestación, un rendimiento, no un invento, pero creo que funcionaba. Aquí probablemente no. Entonces, como veis, el cuerpo del yo y, por así decir, el alma, luego el yo puramente psíquico, muchas veces el yo anímico, tal, si lo reduzco a su enjundia fenomenológica, a su contenido fenomenológico, se reduce a la unidad, uy, estoy manejando la cámara aquí, se reduce a la unidad de conciencia, o sea, al complejo real de las vivencias que hallamos, cada uno para su yo, con evidencia que están en nosotros, en parte, y en lo que hace a la parte complementaria, suponemos con buenas razones que lo están. Es decir, en realidad, el yo puramente psíquico es la miña de conciencia, tal, y luego lo que tenga que estar vinculado con ella, que pueda explicar, pues, el recuerdo, los hábitos, las virtudes, no sé qué, que no serían datos fenomenológicos inmediatos. Todo esto está muy mejorado en el curso posterior, donde sí que se habla de hábitos trascendentales, tal, como veis, se evita el término trascendental, aunque de alguna manera hay algo parecido a eso, pero claro, no se quiere decir, es trascendental solo desde el punto de vista del conocimiento, no desde el punto de vista del ser. El ser está dado, pero desde el punto de vista del conocimiento, esto es la teoría del conocimiento, lo veíamos el otro día, pues, sí, no tiene supuestos, que no sea... Va de suyo que el yo no es nada peculiar que se cierna sobre las múltiples vivencias, sino que es sencillamente idéntico a la unidad de enlace de ellas, el yo fenomenológico. En la naturaleza de los contenidos y en las leyes bajo las que están, se fundan ciertas formas de enlace. Estas formas corren de múltiples maneras, de contenido a contenido, de complejo de contenidos a complejo de contenidos, y por fin se constituye una totalidad unitaria de contenidos que no es sino el yo mismo. O sea, no un yo por detrás de las vivencias que las unifique, no un yo, por así decir, idéntico, unificador, tal, no, sino que el yo va siendo el resultado, el yo fenomenológico puro, que no es el yo en el sentido corriente del término, en absoluto. Es solamente así porque, como digo, claro, los contenidos tienen determinadas leyes de unión, que en algunos casos son estas que he dicho, pues, mi conciencia, porque las cosas que yo he vivido forman asociación, etcétera, 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 un contenido determinado, ¿no? Bueno. Por eso, insiste después, no hace falta, además, otro principio egoico peculiar que porte todos los contenidos y los aúne. O sea, los contenidos que forman parte del yo fenomenológicamente considerado tienen que aunarse por ellos mismos, o por su esencia, o por fundar formas de unidad. De momento no sabemos que haya otra manera de hacerlo. El yo fenomenológico. Pero solo el yo fenomenológico, no. Miguel García Baró tiene muchas cosas que no son el yo fenomenológico, además, que pueden estar vinculadas realmente con él, pero que nunca han sido simplemente contenidos fenomenológicos. El yo fenomenológico, ¿no? Eso es. De nuevo, un recuerdo, como muchos de los oyentes 13-15, el yo un momento sensible de unidad. En buena medida, sí, una parte dependiente, pero vamos a ver eso después en el párrafo 5 al estudiar la cuestión del tiempo. Pero, en principio, habría que decir un momento sensible de unidad. Lo que pasa es que, fijaos, un momento sensible de unidad, pero que se va construyendo a medida que vivan las vivencias. Pero el yo no está a cabo mientras yo siga vivo, porque, claro, sigue recibiendo nuevas formas, vamos, nuevas vivencias que van constituyendo nuevas, nuevos D.A. Vamos a admitir a D.A. Todavía más misterioso D.A. que el anterior. A ser a Diana, precisamente, claro. Bueno, bien. Entonces, bueno, se ha ido justo ahora, José María, me da un poco pena, pero, en fin, seguimos, que si no, se nos pasan ya las dos horas. Fijaos que hay detrás también mucho más que las consideraciones, a pesar de que eso es lo que a él le da más miedo, Fichte, no sé qué, hay detrás la petición de Brentan, que el otro día recordé así muy rápidamente y que es muy complicada, que consiste en decir, como realmente cada vivencia debe describirse como un acto, una vivencia intencional, y hay una dirección secundaria de la intencionalidad referente a ella misma, pero resulta que hay que decir ego cogito, no como dice aquí Kusser, que deja esa cuestión indecisa, entonces, el yo, para no sustantivarlo, no hacer de él una sustancia extraña, tal, el yo forma parte de toda vivencia, como un accidente, que está siempre presente ahí. Luego, ese yo será el yo real, sustancial, y lo que se quiera. Pero si toda vivencia se tiene que describir como mía, de alguna manera, es porque el accidente es más abarcante y lleva una parte de sí mismo, que es el yo. Si lo digo en términos garcesianos, aquí la sustancia va metida dentro del accidente. Y eso es una tesis de lo más particular, de lo más genial y extraordinario, pero que ajusta claramente la sustra de la barbaridad. Y por qué ese yo, o sea, vamos a dejar eso fuera, vamos a dejar eso fuera. Eso es aquí muy determinante. Siempre hay que estar pensando en que la discusión con Brentano es muy importante aquí, no es cualquier cosa. Y por eso dice, aquí los logros de tal principio serían incomprensibles. No sirve porque no se necesita esa forma de unidad más. El yo individual no es lo que vincula las vivencias, no es lo que las soporta, no es lo que... No, no, no. Si queremos ser más precisos, pero esto ya tendríamos que distinguir entre el yo fenomenológico del instante, el yo fenomenológico en el tiempo extenso y el yo como objeto permanente, o sea, como lo que dura en el cambio. Pero esto ya es lo que acabamos realmente de discutir. Decía mientras están fuera que es muy importante acordarse de que Brentano decía, no, debo describir cada vivencia como una vivencia intencional, un acto psíquico que tiene una referencia secundaria a sí mismo. Y en esa referencia secundaria va incluido el que yo debe decir ego cogito. Y por tanto, una vivencia mía que es un accidente lleva como una parte de ella la sustancia yo. Y eso a Jusserl me parece una cosa verdaderamente medio monstruosa. En eso no me meto porque no me sirve para nada. Es decir, pues entonces, ese yo, ¿por qué se tiene que repetir en todas las vivencias? No. Las vivencias ellas solas se van uniendo. Y es verdad que el problema es entonces que tenemos una especie de yo en construcción. Porque de momento en que está abierto al futuro. ¿Qué más me va a pasar para que yo vaya quizá teniendo nuevas formas de unidad, nuevas... Bueno. De la misma manera que la cosa exterior no es el complejo de notas aislado del instante, sino que se constituye como lo permanente en el cambio, solo en la unidad que atraviesa la multiplicidad de las variaciones reales y posibles, así también el yo se constituye en objeto subsistente solo en la unidad que abarca todas las variaciones reales y posibles del complejo de vivencias. Esto es otra tesis de la tercera investigación que tiene que ver con explicar la causalidad. ¿Qué significaría causalidad? Permanencia en el tiempo por debajo de los cambios y tal, pero esto, bueno, la casa y sus variaciones. Un objeto y sus variaciones. Bueno, pero eso no es el yo fenomenológico puro. Y esta unidad ya no es unidad fenomenológica. Bueno, no quería yo detenerme mucho, esto es durísimo y para entenderlo hay que haber leído muchas estas cosas, pero se la halla en la legalidad causal. Desde luego tenemos que dejar aquí abierta la cuestión de si realmente pertenece a la mera continuidad unitaria de los contenidos de conciencia por la que van estos pasando de unos a otros en el modo de una variación unitaria y por la que en primer lugar naturalmente son unitarios y continuos en cada instante un lazo legal causal que produce aquí la unidad de una cosa en sentido metafísico y no místico. Bueno, esto que acaba de decir es un lío fenomenal. Vamos a esperar al estudio de lo que sea el principio de causalidad y tal y cual para intentar explicarlo. Es casi como decir vamos a ver, estamos forzados realmente a constituir un yo con lo que nos pasa. no podría ser dos yoes, tres yoes o lo que fuera. Si tenemos suerte construiremos uno solo y no tenemos mala suerte de un saldo. Y algo así es un poco eso. Vamos a dejarlo decidido eso porque pasa este lazo legal causal por todas partes. Bueno, tenemos en general que dejar aquí abierta la cuestión de sí y cómo las cosas físicas y las psíquicas deben ser diferenciadas como unidades cósicas con los mismos derechos. O sea, son cosas en el mismo sentido ontológico principio de causalidad y de causalidad. Fijaros hasta qué punto este Fusser no es el Fusser que se supone en conocer. Está transido en una ontología que no tendría que afectar a la fenomenología pura que va siendo lo que dejamos en abstención en tal y cual pero que para él vale. Y entonces claro, pues si quisiéramos hacer psicología genética tendríamos que meternos en ese problema. Pero es que no es lo que queremos hacer. Queremos hacer fenomenología y psicología descriptiva. Pero esas cosas están ahí abiertas y él no está nada seguro de que enfrentaron las halladas sobre el tiempo. Empezando por el problema del yo. Yo para mí soy un objeto empírico. He adoptado una vez el otro sábado o aquí mismo. Pero es un poco lo que dice un amuno. ¿Quién soy yo? A lo mejor yo realmente yo seré el que sea para Dios pero en gran medida soy el que soy para vosotros. No sé si el que soy para mí mismo. Cada uno constituye el objeto empírico. Yo y él como puede a su manera. ¿Quién tiene la razón? No se sabe. Mi psiquiatra mi confesor yo qué sé mi mujer mi amigo bueno eso bien son cosas estos objetos empíricos se presentan por un lado pero no por otros eso sería aquí el yo fenomenológico es como un lado el lado propio de un quedado etcétera y luego hay que reconstruir sus conexiones causales igual aquí solo nos interesa un fenomenológico y en ello es seguro que el yo fenomenológicamente reducido o sea el yo según su acervo de vivencias que se va desarrollando de momento en momento lleva en sí mismo su vida tanto si en consideración causal debe valer como una cosa como si no causalmente pues dos el doctor Jekyll y Mr. Hall no eso no es yo qué sé eso no pero el yo fenomenológicamente reducido no es un yo que esté como parte en cada vivencia ni es el soporte sustancial de todas las vivencias ni es el principio de unidad de lo fenomenológicamente dado esto es solo como una base pura de todo lo que yo puedo decir que soy yo y lo que yo diga que soy yo a lo mejor es un error monstruoso porque es mucho más verdad lo que dice Ignacio que soy yo que lo que digo yo que soy yo o sea eso queda por decidir y en el juicio final podemos llevarnos una cierta sorpresa tampoco bueno dejemos entonces esta complicadísima cuestión que da dolor de garganta que no te pido que solo vemos carla y tal pero creo que por lo menos nos hacemos una idea de lo que se trata de decir con ella pero ahora vamos a ver pero ahora vamos a ver no hay evidencias que no exigen por su esencia otras pero que se pegan a otras por ejemplo tú acabas de tener que salir por el teléfono pues eso no era de la esencia de nada pero ahora todos nos hemos enterado entonces lo estereo ha integrado eso y esa es una integración yo creo que hay que tener que tener la solución pues las especies en entre ellas variaron la solución y ese entiendo las vigencias es algo así pero no debo decir solo o sea lo ha hecho muy bien pero con un pequeño efecto al principio las vigencias se unen pero ya se unen en el tiempo o sea no es que el tiempo sea simplemente el hilo de unión unas por su esencia otras simplemente porque acaecen después y ya pues hombre puedo olvidar de esta tarde por completo estaba don José María no me acuerdo bueno pero en principio no yo ya lo he integrado pero resulta que todo eso está pasando a la vez en el tiempo el tiempo no tiene por qué no es realmente tampoco el hilo que cose todo eso todo eso está en el tiempo y las vigencias se unen unas por su esencia otras por el hecho de venir más atrás de otras por eso es evidente que hay que plantear el tema que demonios es el tiempo como que digas un poco como al principio quizá yo mismo lo he sugerido y tú lo has dicho no esto no está en el tiempo porque si no ya no lo digamos todo no no es que está en el tiempo entonces hay que decir qué significa que esté en el tiempo porque si queréis para guiarlo te doy un poco más ese tiempo no es simplemente un momento que está dado para unir o dentro de la evidencia o tal o cual sino que Husserl ha tenido siempre la idea de que ese tiempo en realidad es la forma básica de la autoconciencia o sea que no cabe hablar de tiempo en el sentido fenomenológico puro sin estar pensando en que ese tiempo se está dando a sí mismo de alguna manera que no no puedes no puedes justamente desconectarlo no contar con él pero que no solamente es algo que está en la vivencia sino que forma parte de aquello que permite que yo diga que la vivencia se vive tienes que repetir lo que dice en el resto porque no te oye venga vente más cerca claro o que cuando parafrase cuando le entiendo tanto para que te diga en el vídeo claro es que no tenemos no es incorrecta poco precisa no tenemos micrófono de ambiente eso es lo que nos falta para esto pero bueno de todas maneras yo repito si hay o sea que vamos a ver el problema es en principio las vivencias se unen por sí mismas no necesitan un yo que las unan ahora todas están en el tiempo por más que digamos esta vivencia es igual que la vivan yo que la vivan sí pero están en un tiempo entonces ese tiempo ¿qué condición tiene? ¿es el hilo unificador? no pero no puedo decir que no contribuye a la unificación de alguna manera pero el otro problema es que ese tiempo puede ser que se esté notando a sí mismo es decir que yo no pueda decir simplemente visión de casa no visión transcurriendo de casa es decir que el tiempo es auto reflejo de alguna manera que es el tiempo del que aquí se habla no es el tiempo de la física no es el tiempo de las cosas no sino que si hay tiempo en la conciencia fenomenológicamente reducida y Husserl dice que si lo hay el problema de antes que no se trata de vivencias que ya estén idealmente dadas sino que están en el tiempo entonces el problema es que ese tiempo es como la más primitiva autoconciencia entonces hay tantos tipos como es que ese es el problema ese es el problema de antes y si hay eso entonces se va a la fenomenología que a ver monodología armonía preestablecida porque si no en qué sentido sería muy 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 claro y aquí a Husserl no se me ha todavía metido en el amor la posibilidad de puede ser pero como sabéis monodología fundamentalmente significa que nada puede entrar en la monada realmente sino que es el autodesarrollo común es decir que vosotros sois partes de la monada aunque seáis también monada vosotros mismos que por tanto el hecho de que os manifestéis es algo que Dios ha dispuesto no hay manera de explicar o a las cintas exacto 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 aquí Husserl no piensa en monodología este yo no necesita realmente una auto afección o al menos no es un dato claro precisamente porque en vez de ser el yo que se auto afecte va a ser el tiempo el que se auto afecte pero no es extraordinariamente rara porque yo tengo que explicar esa auto afección este es el problema clave yo creo tengo que explicar esa auto afección en términos de mereología formas de unidad esencial no sé qué sino que si he dicho que hay una ontología general formal tengo que explicar precisamente la auto afección del tiempo el hecho de que una vivencia se vive no sé qué eso es el problema y si se vive gracias al tiempo en el tiempo tiene muchas otras partes pero todas están en el tiempo entonces justo es eso ese yo no es auto afección sino precisamente lo temporal ahí es el origen de toda auto afección el origen de toda autoconciencia aquí como luego pasará en Michelangelo si se dice tiempo y tiempo fenomenológico se está diciendo ya autoconciencia auto afección autoconciencia no algo que está ahí como una propiedad física más como no sino como la propiedad más psíquica de todas las propiedades esto es una vivencia la vivencia se vive tiene contenidos sensibles primarios y tiene la esencia intencional y todo esto que hemos dicho y que veremos después vale pero todo eso está en el tiempo y si no si no estuviera en el tiempo no notaríamos que vivimos es algo así el tiempo es la condición de que notemos que vivimos no está ahí se nota sí mismo esto es una aproximación pero creo que ese problema lo ha tenido Husserl desde siempre lo que pasa es que aquí Husserl dice bueno vamos a ver yo conozco momentos formas de unidad no sé qué tal a ver cómo hago esto a ver cómo meto esto aquí ya hemos visto muy claro el yo se está como formando por eso yo no puedo decir yo te veo no eso es un dato eso es empírico no es que no me lo hago claro porque ese yo está en formación entonces ¿quién es el yo que ve a José Macrián? está en formación yo yo creo que tiene un cierto sentido dilo bien alto que venga acércate yo creo que en cierto sentido Husserl podría defenderse de esa acusación de monatología viniendo a decir que es que de lo que estamos hablando es del yo fenomenológico no del yo empírico claro sí sí eso es lo que por eso digo es que nos cuesta comprender que es propiamente el yo fenomenológico no empírico entonces yo creo que permite entender todo lo que está haciendo Husserl descubre lo que ven pensar que las investigaciones lógicas hacen investigaciones sobre logos sobre logos común en el sentido de aclipigano no sobre porque lo que él no quiere es que el logo sea particular de cada uno en el sentido sofista entonces el problema es cómo conseguir estudiar un logos distanciándolo de la vivencia subjetiva de ese logos porque si no claro diría protagoras claro cada uno es un logos particular digamos pues sí cómo evitar eso y que tú tengas noticia del logos pero al tener noticia de él no lo estés construyendo entonces es por eso es el equilibrio esto le ha pasado lo que decimos tú partes de que hay objetos ideales ahora partes de que hay objetos individuales que además alguno de ellos por un lado al menos será perfectamente que es el caso pero por un lado por eso toda la dificultad que acaba de volver a señalar Ignacio si yo ahora digo Miguel ve a Ignacio Miguel está en construcción o sea el Miguel al que yo me acabo de referir es un puro objeto empírico que puede ser que yo lo describa mal o sea que yo no me conozca a mí mismo como Miguel describir la vivencia de Ignacio mejor no la relación con un objeto empírico porque ese objeto se está dando para existir solo por un lado por ese lado será perfectamente pero solo por ese lado eso es un poco lo que las anteriores decisiones querían eso es el equilibrio tan difícil mantener que hay una idea y mantener que hay esto y que en este caso además el tiempo no va a ser como simplemente el tiempo del que se hable en la teología de Brentano o el tiempo del mundo físico el tiempo no sino que aquí se trata ya aquí de un tiempo absolutamente peculiar porque es el inicio de la autonomía claro porque yo no lo entiendo mal el problema está en que tienes que encontrar el ámbito y el espacio en el que puedas realmente encontrar al blog su acerción a la humanidad y no es Miguel ni soy yo que estamos en construcción y estamos ¿cómo va a ser eso? es una cosa absolutamente cambiante su objetivo cada uno lo de una manera no sé ni quién soy entonces tú puedes decir vale encuentro un espacio lo voy a decir mal porque se entienda objetivo pues objetivo ya pero es que ese espacio será en el tiempo ese es el problema pero no es el tiempo es atemporal como estaba diciendo él si estuviesemos captando esencias ya no teníamos un problema pero es que no estamos tratando todas las esencias pero es que tenemos un problema ¿cómo entender el tiempo? la temporalidad de las vivencias que es donde tiene que aparecer esto que estamos buscando que es el lófus la lógica que se quiere quedar ahí sin embargo son temporales es una luz que no es una conciencia entonces todo el análisis que está haciendo es para hacer ver que el ámbito de la lógica digamos así del lófus no tiene que ver con esto lo que llamamos en construcción o subjetivo de cada uno pero si se da en el tiempo ¿cómo describirse tiempo? ¿qué es lo temporal? porque el tiempo es lo que individualiza y no estamos todavía en el ámbito de las esencias es ese sí quizá añadiendo un detalle es que yo podría haber dicho vamos a ver si los por ejemplo si suponemos que los contenidos primarios no proceden de la propia subjetividad pues podríamos haber también dicho pues el tiempo tampoco el tiempo se nos impone porque es una propiedad tan real es decir como pueda ser pues un contenido primario que podrá no coincidir con lo que el objeto físico en cuestión sea pero que al menos bueno ha sido proyectado por el mundo real y en cambio aquí no se va a decir que el tiempo viene proyectado por el mundo real ahí está que eso es que tiempo y autoconciencia no se puedan separar de todo y sin que por eso automáticamente hay que decir yo sino que el tiempo es autorreflexivo de alguna manera que no puedes evitar y eso sí es un carácter muy peculiar pero ¿cómo metes eso dentro de la mitología general? que él está ahí construyendo eso es el problema ¿cuáles son las consecuencias? ya veremos en ideas uno es un carácter sobre el tiempo para estudiar el tiempo y en sus situaciones ahí sí que compara el tiempo la confianza con las sensaciones y el con la sensación ahí sí que hace esa sensación sí pero tampoco acabo de bien pero no pero la hace de tal manera que como bueno aquí no se ve muy no porque una cosa muy importante para Husser también lo ha mantenido desde muy al principio pero no vamos a ver aquí tan claramente es que del tiempo del que estamos hablando no hay sensaciones no se refleja como una especie de contenidos primarios no hay sensaciones eso que él aquí no va a utilizar pero luego sí la retención la retención no es una sensación del pasado es retención del pasado pero no es sensación del pasado o sea no es que el pasado esté como mandando una imagen al presente no esa también fue explicación de Brentano e incluso y también de Santo Tomás pero bueno más fuera de justo pero justamente la idea de Husser es que no hay eso no hay sensación de pasado hay retención del pasado y eso es sumamente importante porque eso significa que la conciencia del tiempo no se puede explicar como la conciencia de las propiedades de las cosas porque no hay una objetivación no hay contenido primario de objetivación y eso es otro lío añadido tremendo aquí no vamos a ver eso todavía pero eso es esencial por ahí empiezan las lecciones ¿cómo es un problema de la identidad personal? de la conciencia de que somos es que no hay de la identidad de que somos de los padres de la identidad de la carrera es que ese problema de no eso va a ser no es lo que lo que ha dicho antes el yo fenomenológico del instante el yo fenomenológico extendido en el tiempo y luego aquellas conexiones que eso que es lo fenomenológico en el enteado requieran que eso requiera en condiciones de posibilidad, no sé qué tal, que ya van siendo la construcción de un yo empírico. ¿Eso sería el yo empírico? Eso sería el yo empírico y por eso el resto claramente ha dejado. El yo empírico, entonces, está siempre en la sala. ¿Con recuerdos, en predicciones, en una cura presente? Vamos a ver. No, es un poco parecido a lo de la casa. Es un poco parecido a lo de la casa que decíamos antes. Es decir, si yo reflexiono sobre mí y digo, yo estoy siempre presente, yo tal. Yo justo diría, no es un dato fenomenológico. Entonces, hay que decir, bueno, pues sí, estamos presentes, pues porque ciertamente nos vamos conociendo a nuestro mundo. Más o menos, más o menos, no nos conocemos perfectamente. Porque una cosa son estas conexiones inmediatas de las vivencias y otra es, a ver, ¿eres virtuoso o no? Bueno, no lo sé. Eres, y por tanto, justo la ha dejado aquí abierta la posibilidad de que incluso se constituyera más de un yo empírico. Lo ha dejado abierto tranquilamente. No lo he mencionado expresamente porque a veces a las cosas le ponen nervioso. Bueno, lo ha dejado así. Yo creo que sería interesante. A partir de ahí, reconstruimos lo que nosotros somos. Hemos vivido puramente esto. Pero desde el principio yo me he explicado lo que vivía, como reflejo de un mundo externo, como estando yo en un mundo externo, pues es eso y yo, por el momento, puedo variar. Es decir, no, a partir de aquí me convierto en un kilósofo idealista, solipsista o por lo menos monadológico, ¿vale? Muy bien, pero eso está en tu historia. Es decir, que lo que aquí se está diciendo es, bueno, hay la zona absolutamente dada que no necesita la unificación de un yo y luego sobre eso hay la construcción de un yo como un objeto. Como quien dice, se me da un lado y yo entonces digo, hombre, la casa se me da por ese lado, pero tiene que tener un dentro, un tal, un cual, un cual. ¿Por qué? Pues porque la he más o menos recorrido y entonces causalmente voy vinculando como condiciones de positividad, como forma de unidad no plenamente real, así, todo eso. Evidentemente no lo podemos hoy así considerar todo, pero es la tesis aquí, es esa. El yo no es una sustancia ignorada, que luego empieza a tener vivencias, tal, tal, no. No es tampoco simplemente una sustancia, como decir, una construcción, no. Literalmente sí, hasta cierto punto. Sino es como una cosa, yo no la conozco, nadie la conoce, o sea, es todo lo duro que hay en tu ciclo, pero es algo, ¿sí? El problema, entiendo, es que cuando tú hablas de cosas, eso es autología. Y aquí no estamos en eso, entonces, en mi vida, ahora, como se escribió, no, no es una cosa, yo, en ti, no, no es el asunto, el que te pesaron. Eso sería psicología genética, lo que hacíamos antes, no importa, eso no importa. Nosotros seríamos, sí, 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 eso es, pero en ese no es el asunto genético, no, tú te pides como, tú estás ahí conmigo en ti, porque estamos en el asunto, en el que es diario antes, desde intentarlo, esto es lo que yo quisiera preguntar, no es el concepto, lógica, no es. Yo, es que, ya mejor he ido entendiendo a qué referías con este yo empírico y el tiempo, pero claro, no entiendo ahora el salto, el último, la última frase, que yo la leo y la leo, pero entonces, no entiendo de dónde sale el yo fenomenológicamente reducido. O sea, cómo se conecta, qué conexión tiene con este yo empírico. Es que el emplear el término yo es lo que en todo caso tiene que aclararse ahora. Vamos a pasar al tercer concepto de conciencia, conciencia interna, percepción interna. Si hay autoconciencia, pues el autos no se puede eliminar del todo. ¿Cómo se trata eso? Pero, en todo caso, quizás sería repetir lo que había dicho antes y a lo mejor no te hace avanzar nada, pero la idea sería más bien esta, yo soy un objeto sumamente complejo que no se conoce del todo a sí mismo de ninguna manera. Que hay ciertas partes de sí mismo que las sabe muy bien, pero otras partes es porque las conecta con ellas. Y dice, vamos a ver, yo tengo buena memoria, mala memoria, una virtud, otra, no sé qué. No, eso no lo sé. No lo sé del todo. Y a lo mejor lo sabe mejor otro que yo. Eso es un poco, de momento, la idea. Lo que pasa es que ahora vamos a pasar al hecho de que, claro, las cosas están ahí fuera, pero el... la subjetividad, la conciencia, está dada a sí misma. Entonces, qué clase, qué clase de... Por eso, un nivel trascendental fuera del tiempo suele tener... Claro, pero eso es lo que... ¿Qué es un nivel trascendental? Husser, es un poco lo que decía antes también Ignacio. Si pones el nivel trascendental muy en serio, por ejemplo, no podrías hablar aquí de objetos ideales absolutamente en serio. que probablemente es lo que le pasó a Guntino Husserl. Porque no puedes decir, bueno, si la condición de posibilidad es yoica, entonces los objetos ideales son yoicos también. O sea, no son eternos, no son intemporales, no son... Por eso digo, lo que estamos haciendo es estudiar las condiciones de posibilidad del descubrio. Si puedes saber si yo no se lamenta como una moda en un espacio trascendental. tú puedes decir, en la mónada que se ha trascendental un espacio trascendental, luego ahí y lees, tal, tal. Pero el... Es decir, una dimensión que se ha trascendental facilita también el concepto de ello empírico con memoria, facilita también el concepto de ello fenómeno. Sí, pero a esta altura Husserl no quiere saber nada. Decido que la... No, pero lo que quiero decir es que no tendrás de intentar esto con el hecho de que las incidencias son temporales y son autónicas por decirlo. No, pero es que tú puedes hacer parte de tu experiencia. tú puedes entender eso, coñas, dibujos, no voy a pensar que no puedes destruir y hacerse. Pero tú tienes experiencia donde la variable que despejas es el que tú te mueves con el espacio, entiendes tu promovimiento, no existe y entonces el tiempo de la conciencia sí existe porque tú es consciente de él. Pero no existe espínicamente ni físicamente ni de ninguna manera porque lo único que existe es el espacio en el que se mueve. En el que tú estás y la única forma de dar continuidad en el que se mueve es como una dimensión más elemental. Si no, estás todo en el que tú puesto en un espacio que se mueve el movimiento que nunca está haciendo. Pero si tú coges digamos la 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 cuestión de el espacio en pura expansión porque el tiempo es puro cambio del movimiento del espacio porque no hay una dimensión física temporal entonces tú cómo cómo puedes construir empíricamente todo. Tú eres puro es parte eres puro es parte pura pura una dimensión pura extensión que se está cambiando pero para tener conciencia del tiempo necesitas una referencia de la comunidad sino no tienes que ser el tiempo. es que es que si tú partes del tiempo no existe físicamente no existe física la nunca tocas entonces tú necesitas la referencia del movimiento del espacio tal que se está tratando. No sé si yo también no 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 pero yo entro un libro que se hay por ahí en esta división de los tiempos con un origen en el mil es decir cuando estás estimando el tío como no 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 si yo no estoy bien entonces vamos bien esa vivencia es la vivienda que hay que un tiempo pero cose pero es género porque es quizá con nivel de posibilidad de autoconciencia pero agénero en en esas vivencias decíamos o yo quiero pensar que hay una vivencia un tipo de vivencia muy especial la vivencia que llamamos inicia en esa vivencia de inicia creo que a veces se puede llegar a introducir un tiempo que ya no se está y a mí ese juego me gusta decir cuando entra el tiempo pues de una realidad imputable que veo con claridad cristalina diamantina es decir que me encanta estar en ese momento el tiempo se porque es como que eso ya permanece en mi en mi inicia en mi yo por lo que quieras llamar incluso fenomenológicamente porque es como un dato puesto ese tiempo a mí cuando se atraviesa con ese como lo de quizá no sé como lo de eso no yo creo que no del todo eso es la espacialización del tiempo de la que hablabas es que sencillamente al pensar estas cosas pues necesitas como toca ver si pues un punto de referencia un tal un cual y entonces pensamos también en el tiempo de los objetos físicos pero le llamamos tiempo y aquí eso es prácticamente una equivocidad porque ese objeto no va a cambiar el tiempo bueno es eso que va a estar afectado de una eternidad que eso que normalmente llamamos tiempo a la posibilidad de no variar o de sí variar es decir permanencia y variación sí Husserl cree que eso no es suficiente que hay otra manera más grave de hablar del tiempo que es la que él querría introducir aquí ahora que vais a ver que no tiene un gran éxito pero porque precisamente esa otra permanencia y variación no es lo que se manifestaría en la autoconciencia la autoconciencia no es permanencia y variación es otro tipo de cosas luego hablo de cosas mucho más complicadas que lo que va a decir aquí más sensatas pero muy complicadas es algo que es algo que es algo es lo que diría es tú persigas eso es un montón de que es que es que es que no es que que no es que no No son incompatibles. Tú tienes una construcción tecnológica en la que se atraviesan muchachitos que te hacen, que están en la dimensión, o a lo mejor, es parte de la otra. Bueno, pero es que en este concepto lo que dices es muy razonable, porque aquí de lo que se trata es de no ser filósofo subjetivista. Si hay lo eterno, hay lo objetivo, hay lo unanal, eso se te mete, va bien. Entonces, por eso no quiero reconocer lo de adjetivo trascendental, porque la conciencia no es trascendental respecto a eso. La conciencia es solo que yo me entero de eso. ¿Estamos hablando de eso? Eso es el momento. O sea, que tiene que haber algo, que te dé la referencia para que seas consciente que estás subiendo el tiempo. O sea, cuando tú seas consciente, yo, si estoy en el tiempo, necesitas una referencia de no tiempo. No, pero el tiempo mismo no puede ser consciente. El tiempo mismo no es... O sea, estoy hablando de la conciencia. O sea, la conciencia sí, totalmente es trascendental. Pero, entonces, yo para ser consciente, incluso aunque no se mueva nada, yo soy consciente de que pasa. ¿Y por qué soy consciente? Porque necesito una referencia intemporal, atemporal, trascendental... No sé si existe alguna referencia intemporal. Por eso no sé qué se mueva. Basta con que haya una relación con algo, tiene que haber una relación con algo, pero no sé, eso no implica, eso no implica que tú necesites una referencia temporal. O sea, porque es la función sencilla, pero... Solo con la conciencia. O sea, estrictamente con la conciencia, sin nada, con todo, con todo, con perfectamente tiempo. Yo diré, perfectamente quiero todo, estarlo, yo soy consciente de que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque mi conciencia es consciente de que pasa el tiempo. ¿Por qué mi conciencia es consciente de que pasa el tiempo? Porque hay una referencia intemporal, atemporal, trascendental, trascendente, llama las motiencias, pero tiene que haber algo no temporal. Que me dé la presencia para alcanza un tiempo. Es que ya estás presuponiendo un montón de cosas, porque la conciencia, yo diría, que una de las cosas que la caracteriza es que relacionan siempre con algo. O hasta afuera. O hasta afuera. Y luego, yo no voy a entrar en qué tipo de relación. En el que hay relación, ya hay tiempo. Entonces, tú no necesitas que sea un punto fijo, eterno, para que haya tiempo. Tú necesitas una relación. ¿Tiene dada por el cambio del mundo? Vamos a ver. No, no, pero lo que tú dices, por ejemplo, es la idea de Newton. Tú necesitas una especie de reloj, en cierto modo intemporal, un tiempo que, como él dice, ecuabiliter fluid, fluye igual siempre, para que puedan luego darse los tiempos de los que además hablamos. O sea, una especie de reloj, para medir todo el tiempo. Pero aquí la cuestión no es que tú seas consciente del tiempo. La cuestión es que el tiempo es, por así decir, consciente de sí mismo mientras pasa. Ese es el punto que le interesa a José. Y que esa conciencia, que esa conciencia no es la conciencia de un yo, sino que es que el tiempo se nota pasar a sí mismo. Ese es el problema. Y que ahí no... ¿Y por qué se nota el tiempo pasar a sí mismo? Pues, simplemente... Es que yo creo que eso es lo que nos hace... Eso es lo que, claro, el muy versioniano esto, pero es así, ¿no? Es algo así como la intuición elemental del pasar, ¿eh? Esa es la que Husserl quiere, de alguna manera ahora, conceder que eso, claro, nos ocurre también. Entonces, ¿cómo explico eso? No, 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 es que... Pero bueno, Husserl dirá más adelante que por eso el tiempo es como si tuvieran dos intencionales. Es una longitud hilar y otra transversal. Aquí no vale decir eso. Lo que sí está diciendo es que el tiempo se nota pasar. Yo lo noto pasar, pero, por decir, él consiste... Pero no, 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 no. Lo, pero es que si soy yo, entonces sí puede ser que yo necesite, pues, un reloj, claro, porque si no, ¿cuál es...? ¿Qué es lo que a mí me ocurre? Pues que ahí el tiempo sí que puede fluir de manera desigual. Diría Persón, por ejemplo. Es que no tiene sentido marcarle un reloj objetivo, sino que... En este momento, pues, estoy disolviendo del azúcar, del café y estoy con una impaciencia tal que pasa más deprisa, pasa más despacio, tal. Y la intuición de eso no es exactamente una posesión del yo, sino... Es como el más sensible de los datos sensibles. Es que no lo sé decir claramente. O sea, un color no se lee a sí mismo, no se colorea a sí mismo. Pero el tiempo se nota, se nota. Una posibilidad sería que tienes una animación atemporal, que no es el tiempo, que no se mueve en la región, que hay un color. ¿Eh? En la consciencia, lo que sea, y luego tienes un punto y sí mismo se mueve constantemente. Entonces, ¿qué es la concentración del tiempo? La producción entre la tensión atemporada y el tiempo se mueve. Eso es el tiempo. El tiempo no existe físicamente, el tiempo no existe físicamente, el tiempo no existe físicamente. Aquí vendría a ser al revés, ¿no? Mientras que la materia, el espacio, lo físico, no es una animación. Yo creo que eso es nuestra manera de sí tener conciencia de los tiempos de los que hablamos normalmente, el 12 de diciembre, tal, el 4. Pero, claro, más bien aquí la idea es que la temporalidad en sentido puro es lo más real de la realidad. O sea, que nada puede caracterizarse como más real que eso mismo. Parece que podemos empezar diciendo, pero hay lo eterno y tal, lo cual, tenemos ese... ¿Real que no es físico? Físico. El tiempo es el tiempo de lo mejor, es una mera bendición, es una magnitud. Claro, pero eso es lo que no es aquí, sino que... Entonces, digamos, para una perspectiva física de la humanidad, lo que hay es que se conoce a la realidad. Ya, pero... La energía. Pero está ahí. El tiempo siempre es una magnitud. Siempre es una magnitud de cambio. Es el tiempo de los rebotes. Esa es la famosa discusión, que es el conversón, de Chilienpa, un término de filosofía. No hay tiempo de los filósofos, no hay tiempo de los no. Es claro, no dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué es el tiempo? No, 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 lo que estoy diciendo es que hay una forma de resonancia del tiempo. O sea, hay una forma de resonancia del tiempo si tienes una dimensión a la temporalidad. Entonces, tú puedes pensar en un momento de los tiempos si tienes una resonancia del yo-tiempo. Y eso es el intercambiental, el tema de los meses. Una dimensión a la temporalidad es la raíz de la temporalidad. Entonces, todo el mundo tiene una dimensión a la temporalidad, entonces tú sientes el paso del tiempo, aunque no se toman las cosas. Claro, tú. Porque tienes una dimensión a la temporalidad. Es una... Entonces, el problema del yo-tiempo sin embargo parece que es importante. Es de lo que se pone, lo que se pone, es de lo que se pone. Si se está pidiendo la autoridad de la violencia y la violencia, sí, eso no lo nota. El John Pinto nota eso, pero estamos hablando de... Perfecto. Ese es otro... Es otro... Otra diferencia. Vamos a ver. ¿Dónde empezar aquí a leer el...? No, no, es que es eso. Es una cuestión sumamente compleja, indudablemente preocupante, porque no se trata de cómo pensamos nosotros el tiempo ni cómo decimos el tiempo. Ni siquiera cómo lo sentimos. Ni siquiera cómo lo sentimos nosotros. ¿Qué significa pasar el tiempo en el sentido en que eso es algo que más bien se nota a sí mismo? Es algo así, es algo así. No podemos evitar, yo creo, esa manera. El que esté dado ese paso no significa que para que nosotros podamos pensarlo o no necesitemos puntos de referencia externos, externos, ajenos, ¿no?, sino que esa progresión extraña, ese río del ácrito y tal, eso está como dado en la base misma de la conciencia, algo así. Vamos a ver si... Pero es poco conocente eso, ¿no?, como postura yo desde ignorancia absoluta, pero... Se intenta ir entre una subjetividad y la idea de Kano, de tiempo, pero se queda en una especie de... No, no lo sé. No, pero tú que estudias a Barzón sí que ves ahí muchas veces esto de decir, pero la temporalidad pura, objeto de intuición inmediata, objeto... es pura fluencia, puro cambio cualitativo, no cambio cuantitativo, puro cambio cualitativo. Eso está muy cerca de lo que quiere aquí retratar, o sea, lo que pasa es que no quiere decir que eso ya sea evolución creadora, que sea algo que abarque todas las temporalidades posibles, sino que de eso sí tenemos, pues eso, una especie de intuición en el sentido bersoniano, que más que tenerla yo mismo es que la tenga yo o no, eso está ocurriendo en el fondo. Y que es completamente imposible que yo de repente me saque a mí mismo de ese lugar y diga... Ya no estoy metido en ese lugar, que no sé muy bien cómo describirlo, porque no tengo propiamente palabras, porque parece que se acelera, que se acelera, que tal... Y claro, descender a ese fondo es algo inmensamente complejo, porque es como decir, eso se siente pero sin sensaciones. Y sí, es que es que se acelera mucho que decidas con el Evangelio, que sí, es el que no decidas ambas cosas. Es el que no es el que no se decida, ¿no? También, también. Es el que no tiene ese sentido. Es el que no tiene la distribución de la viviencia. Si no lo habría individuación, y entonces si analizamos como si tiene cuerdas diferencias, reconocimos aquí esa construcción del tiempo ajena, yo empírico, por decirlo a mi madre. Ese es el espacio dificilísimo en el que vemos en esa cosa. Porque se ve que puede parecer malo como es en sí, tal y como he vivido, sin tener en cuenta, yo empírico, me he vivido, pues es el espacio que si me encuentro, me he vivido a las esencias y de cómo se vive luego en el empírico. Es que estamos sometiendo a una tortura a los pobres que están aquí porque no oyen nada. Entonces, si intentamos hablar, o aquí, o... Es que se están quejando. Bueno, claramente se están quejando. No, 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 no. Es que estamos en el problema, pero eso... El modo en el que Husserl luego es en el parágrafo 6, sobre todo cuando, por fin, intenta decir directamente de qué se trata aquí. Fijaos en esta zona del parágrafo 6, que a lo mejor no la podemos discutir mucho más, ¿no? O sea, bastante más abajo, vamos a pasar el parágrafo 5 más deprisa y vamos hacia el 6, cuando dice, las unidades de la coexistencia, o sea, una vivencia con toda su complejidad, van pasando constantemente de punto de tiempo en punto de tiempo de unas a otras. Las unidades de la coexistencia constituyen una unidad de variación que, por su parte, exige la... Me he perdido. Exige la constante perduración o el cambio constante de al menos un momento esencial para la unidad del todo. O sea, que no se pueda separar de él como todo. Y ahora dice, este papel lo desempeña, esto es lo que está eliminando en la segunda edición, y es el texto quizá más difícil de todo el libro y una de sus clases, ¿no? Este papel lo desempeña sobre todo también, sobre todo, no sé siquiera dice únicamente, sobre todo también, la conciencia subjetiva de tiempo. Y ahora todavía reconoce algo que Hugo eliminó, entendida como proyección de las sensaciones de tiempo, o sea, siento el paso, se siente el paso del tiempo en el asesismo, la cual, por paradójico que suene, representa una forma omniabarcante del instante de conciencia, o sea, una forma de las vivencias coexistentes en un punto objetivo de tiempo. Más abajo en el párrafo. Este es el lugar más difícil de todo el libro, más extraño, y es el intento de mostrar cómo ese pasar el tiempo es, en realidad, conciencia subjetiva del tiempo. Que no puede separar una cosa de otra. El tiempo y la conciencia subjetiva del tiempo. Que, en realidad, el tiempo es la conciencia subjetiva del tiempo. Pero, ¿cómo explico la conciencia subjetiva del tiempo si he dicho que no es un yo que siente pasar el tiempo, sino que es, precisamente, el mero pasar del tiempo que no podemos negar y que, a la vez, es dificilísimo que nos lo representemos? Y eso, necesariamente, tiene que llevar a decir que el origen del tiempo es la conciencia. No podría venir de escuela. Aquí no lo va a resolver. Aquí no lo va a resolver. Los estudios primarios, con conciencia, remiten de alguna manera al mundo. Si entra al mundo, pues, vamos, lo que es, no tendríamos esos contenidos primarios de la sensación. Pues, yo creo que con el tiempo, no es igual que natural, porque primero, expresar lo mismo. El tiempo viene de fuera, cuando llegue a la conciencia, porque sea el sitio en el cual vamos a la temporada. O sea, pero llegando a decir, y en el mismo tiempo, está en la conciencia, ahora con la autoconciencia, que sea mucho decir. Sí, lo que pasa es que... Hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas en el mundo. Vamos a ver por qué se nos están haciendo. Ya son las 8 y 20. Solo intentando responder lo que dice Aranecardo. Pero si igualas tiempo y conciencia subjetiva del tiempo, ahí es donde tienes el problema. En principio, si esto era un libro realista, se podría haber dicho, el tiempo viene de fuera, el tiempo nos somete a todos a su ley y tal, pero si igualas tiempo con conciencia subjetiva del tiempo, que es lo que realmente hace aquí Husserl, también sin decirlo con toda fuerza, porque le da como miedo ontológicamente. Si haces eso, entonces tienes el extraño problema de que el tiempo, si es conciencia subjetiva del tiempo, está, por así decir, solamente, digo, en ti, por decirlo, o en algún lugar en ti, pero es lo más real de lo real. Si ahora intentas proyectar eso fuera al mundo físico, te vas a encontrar con que no es ese tiempo, es un tiempo espacializado, lo que quiera que sea, pero no este. Y este del que aquí se habla, no se podría interpretar a la kantiana como una mera forma subjetiva. No. Porque es que, si esto no lo hay, no hay conciencia fenomenológica pura. Y si no hay conciencia fenomenológica pura, no hay ninguna clase de auto, vamos, de evidencia, para la cual pueda ser luego evidente, a lo mejor, un objeto ideal. Pero cuando se lo decimos, hay objetos ideales, sí, pero hay intuición de objetos ideales, y ya está. Entonces, no es que los objetos ideales dependan de la intuición de ellos. Pero si la intuición de ellos no existe, pues nosotros no tenemos la menor idea ni de objetos ideales ni de nada. En ese sentido, bueno, no tiene porqué tener la ciencia, sino que se recuerda que si la intuición de tiempo no nos consigue nada. Yo quisiera, yo quisiera poder, yo quisiera poder, yo quisiera poder, claro, quisiera poder admitir eso fuertemente, pero, debo reconocer que es de los puntos más duros de todos los filagos que en el curso no ha presentado nunca. Aquí está, muy dicho en pañales, y muy dicho en, justamente, como si se tratara, ya veis, una, y él dice, suena paradójico, porque esto es, una forma omniabarcante del instante de conciencia, o sea, todo instante de conciencia está ahora, e inmediatamente va a pasar a ser pasado, y está además abriéndose al futuro, lo que luego son las retenciones y las protecciones, y aquí no se los llamasen. Y, por tanto, es una forma de las vivencias coexistentes en un punto objetivo de tiempo, pero resulta que toda otra vivencia va a tener la misma forma de vida. Ahora. Va a venir ahora, no puede de otra manera presentarse. Entonces, ese ahora, pues aquí, se lo trata como una forma de unidad. Una forma de unidad, en fin, una forma de unidad que es ajena a cuáles sean los contenidos que entran en ella. Y que entonces, precisamente, lo que así no puedo explicar bien, evidentemente, es el, por eso he dicho antes, esto es una unidad de variación que, por su parte, exige la constante perduración o el cambio constante de, al menos, un factor esencial para olvidar el todo, o sea, que no se pueda separar de él como todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese factor? Ahora. Toda la vivencia está ahora. Esto no se puede decir sin que supone. Eso es. Eso es. No se puede decir sin que supone. No, pero es que el ahora está destinado a pasar inmediatamente. Ese es el problema. Si el ahora pudiera quedarse, no, pero es que el ahora es paso, de ahora a inmediatamente pasado, a inmediatamente adviniendo del futuro. El ahora mismo, parece que, por eso diga lo que usted es claro, esto es, nunca estamos en momentos. O sea, ese es el problema. No puedo decir, es como la eternidad. En el ahora, siempre, eso es muy clásico y muy típico, estamos siempre ahora, desde la cuna a la sepultura. Nunca hemos variado de ahora. Y eso es verdad. Claro, es que el ahora, en ese sentido, es eterno, porque jamás me he salido de ahora. Voy a ir un poco atrás. No puedo. Claro, claro, claro. Claro, Claro, claro. El problema está en que toda vivencia, toda vivencia tiene que estar ahora, y el ahora, desaparece inmediatamente. porque es que es el ahora. No, es un bueno. No, es ahora más que fluye. Pero eso es cuando lo piensas. El ahora más que cambia. El problema es este. Justamente, el problema que luego fue el más característico. Pero, este ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque, puede interpretarse como, está surgiendo, bueno, lo de la creación continua cartesiana, que no deja de, está surgiendo el mundo ahí. Ahora, o sea, está surgiendo la humanidad, ¿no? El mundo, lo más real de lo más real, es ahora. Protoimpresión. Pero, no es simplemente ahora, es un ahora cargado de algo material, como se quiera, ¿no? Ahora, si soy realista, ¿qué quiero decir? No, ese material es un contenido, contenido primario que ha venido de fuera, y cae bajo la forma de la ahora. Ya se va viendo que, claro, esto va a tomar un giro subjetivo muy claro. No hay otra manera de entender la obra, que la hubiera pasado por todos los trabajos intelectuales. Claro. Claro, es decir, el ahora está teñido totalmente del pasado, y, 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 claro, es que eso individua la vivencia. Como ha sido ahora, ya no puede ser de otra manera. Individua, no sé cada tiempo, porque, no hay, entonces, tiempo igual a los otros. Yo, mi tiempo, mi manera, me acuerdo, me han sido muy grandes. Y, a lo que ha ido orjando ese tiempo, que se tapaba, o sea, mi ahora, yo, solo el mío. Claro. La paradoja es esa. que el ahora, tiene que estar fluyendo. No puede estarse quieto. No hay problema. sino que, no puede estar. Pero, la totalidad de discusión, que se está fluyendo todo. Bueno, de momento, te lo digo bien. Es la, ya, ya, pero, claro, pero, la, la, tu conciencia incluso de lo, tu conciencia incluso de lo eterno, está ahora, y el ahora está fluyendo. Y, de eso tienes, claro, que tienes una percepción adecuada, o no, es lo que se ha discutido en la parte anterior, del texto, que es muy duro. Sí, en cierto modo, pero claro, si yo dijera, no es el ahora, es el, es el, la materia, no, la materia fluye, y el ahora, lo que pasa es que cada momento, cada momento la materia es distinta. Es la materia la que fluye, y el ahora es, existe el corazón. Bueno, esa es la, Claro, eso es posible, pero, Josep, está, y por eso es por lo que luego, lo normal, claro, es que esto se subjetivice mucho, pero vamos, que a mí me parece que es imposible, realmente creo que es imposible, porque decir, es solo una forma de unidad, no puedo decir eso, es que, decirlo en términos de ontología, de todos y partes, yo creo que, en realidad es imposible, y si se nos han hecho las ocho y media, y no, está bien. Claro. Y hablar de contenidos, no lo sé, pero hablar de contenidos primarios, en una hora, ya tienes un problema. Claro. Claro. Porque ya... Como eso no lo puedes estabilizar, por eso los contenidos primarios toman un carácter muy raro, porque, el ahora, los impregna completamente. Claro. Es una forma que no puede estar sin determinada materia, y cambian las dos, tanto la forma como la materia, lo que pasa es que la forma aparentemente lo cambia, porque siempre ahora, ahora, pero, si el ahora no desaparece, no es ahora. Y si el ahora no da lugar a un futuro que está apareciendo, no es tampoco ahora. Por eso, lo de la protoimpresión, tremendo siendo para justos, prácticamente, pues, un latido, un surgimiento de realidad, prácticamente, no diré incomprensible, pero que, no se puede anticipar, posiblemente. Entonces, aquí, se lo trata como una forma de unidad, porque no hay otro modo de hacerlo. Y esa forma de unidad, claro, no es directamente el tiempo, es la conciencia interna de tiempo, que es la que fundamentalmente dice ahora. Y se emplea una terminología completamente disparatada, proyección de las sensaciones de tiempo. Claro. El ahora sabe del pasado, como si el pasado se estuviera reflejando en él. En realidad no es así. vamos a decirlo con una frase enigmática, pero como hay que irse y... En realidad, el verdadero problema es que, tal como aquí está planteado, el ahora no es más que una acción intencional. No tiene materia. O sea, el ahora retiene el pasado, pero no porque haya una materia pasada que se refleje en ahora. Es decir, la conciencia interna del tiempo, si yo lo veo bien, que no estoy demasiado seguro, la conciencia interna del tiempo, es pura intencionalidad. Sin sensaciones, sin materia. La retención es retención y nada más. es que retiene... No es que el pasado se refleja en el presente. Es que el ahora está reteniendo el pasado. Eso es lo que tiene sentido. Eso es lo que tiene sentido. Claro, es eso. El ahora está reteniendo el pasado y proteniendo el futuro. El ahora está reteniendo el pasado. O sea, que el pasado, el pasado tiene que estar presente. Claro, pero estar presente como pasado. Por tanto, no es exactamente que esté presente, es que está siendo retenido por ahora. Esa es la cuestión. Y en ese sentido, yo creo que por eso no se puede decir que es una forma de vida. Es una acción intencional, no una forma de vida. Pero aquí, José, es una forma de vida. Es la misma siempre, cada vez, cambiando siempre. Sí, porque si no, no reúnen a la vida. Claro que es cada uno... Que cada hora... y sobre todo, cada hora suave, cada hora su contenido propio. ¿Sí? Fluyente y todo lo que se quiera. Pero ese ahora es, como la forma que unifica ese presente. Y que le permite pasar al futuro. Por eso, habría que ver el fragmento completo otra vez. Pero... Pero... Claro. Es exactamente eso. Que si hablo de que eso es una forma de vida, estoy espacializado. Claro. Eso es lo que yo creo. Y aquí, pues, tiene que hacerlo. decirlo de otra manera, sería salirse de la ontología formal. Pero, al final de ese modo, ya veo. Si te sabes de la ontología formal, ¿qué haces? Sí, 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 sí. Entonces... El pasado, claro, retiene, retiene, retiene. El que protenga, claro, no nos garantiza que nosotros vayamos a morir, yo no sé, eso no lo garantiza nada. La retención del pasado. Eso, por tanto, yo creo que fue uno de los motivos que movieron la reflexión fenomenológica. No puede basarse en una ontología general. Porque la conciencia interna del tiempo, aunque parezca que es esta forma de ahora, pero, en realidad, es una pura acción intencional. Sin contenidos, sin sensaciones, sin contenidos primarios. Los contenidos primarios están en otro orden. Claro, si yo elimino del centro mismo del análisis la mereología, entonces, claramente he pasado a otra cosa. La fenomenología pura no se puede analizar mereológicamente. No cabe. Exactamente. Y por eso se está más cerca de persona en el sentido de que hay una afluencia última que no se puede exponer en otros términos porque decir que es una forma de unidad es espacializarla. Y no hay otra manera. Una forma de unidad que se va repitiendo, 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 y a la vez no es que se repita, es que fluye. Claro. Admitirlo a las ocho y media, saludarlo. Oye, habéis dicho montones de cosas. ¿Qué te has...? Si, me callaba. Un pas de la oce. Un pas de la oce. Bueno, el lunes que viene vamos a tener también sesión de seminario. Yo espero que se pueda transmitir mejor y espero que el chat pueda funcionar un elemento. Eso es, hay alguno exceso de mero pasar el tiempo sobre la forma de... Bueno, nos perdonáis a todos, incluso a la coordinadora que no tiene ninguna culpa. Al resto de gente que tiene parte de culpa porque estará ahí lejos. Bueno, pues muchas gracias y hasta otro día. Hasta el lunes. Aquí tenemos un tremendo lío. Casi ya hemos dado la puntilla al libro.